Buenos días, Despierta América. Mi nombre es Lucina, soy originaria de Guanajuato. Tengo 16 años en este país. Ella es mi hija Paola y él Alfredo. Al paso de los años fue más difícil porque tenía que tener un trabajo, buscaba trabajo y no encontraba por lo mismo que no tenía un estatus migratorio. Tengo a mi hijo de 13 años. Él vive con temores porque tiene miedo de que si llego a tener una deportación. Mi hija ahorita, ella tiene una incapacidad. Cuando nació fue cuando me dieron la noticia que ella tenía síndrome. Yo estaba en depresión. Fue algo muy difícil porque no tuve el apoyo de su papá. Y pues tuve que luchar. Hola, Alfredo, ¿cómo está? Hola, la abogada. Qué bonita, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, señora Lucina? Sí, no la esperaba. Gracias por darnos la bienvenida con Despierta América para poder saber un poquito más de su historia. Usted hace muchos años fue víctima de algo muy difícil. ¿Qué le hizo perder el miedo y llamar a la policía? Por mi mamá. Mi mamá me dijo que tenía que llamar a la policía, que las cosas no se arreglaban a golpes y que yo tenía que hacer un reporte. ¿Y qué le puede decir usted a toda persona que vive en los Estados Unidos con miedo, que a veces son víctimas de delitos, pero no llaman a la policía? Pues que no vivan con ese miedo y que no se queden calladas. Que estamos en un país donde hay muchas ayudas. En todos estos años, el no ver a su papito, el no ver a su mami por tantos años, ¿qué significa eso para el corazón? Uy, es una gran tristeza, porque más que nada mi mamá me hace mucha falta. Ella se enfermó en diciembre. Cuando me dijeron la noticia, se me partió el corazón. Yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá esté tirada en un hospital y que mi papá decía que era algo grave y que a lo mejor no la iba a hacer? En ese momento yo dije, me voy, me voy, pero mis hermanos decían, ¿cómo nos vamos si no tenemos un estatus migratorio? No podemos hacer nada. Quiero en esta mañana, yo sé que usted muy linda nos ha hecho este ponche, que ya quiero que se enfríe. Pero también vamos a comer pan dulce, ¿no? Sí. ¿Cómo me ayuda a abrir esto de aquí? Creo que hay algo atracado por aquí, ¿no? No, es de abajo. ¿No, aquí? No. No lo puedo creer. Ahora sí voy a poder ver a mis papás y abrazarlos. Tanto tiempo que yo esperaba esto. ¿Cómo se siente ya poder tener esto en sus manos? Feliz. Ya es residente permanente en este país. Gracias, abogada. Y usted, yo creo que... Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe que me ayudó. Y a sus padres que le inculcaron a tener fe aquí también a este muñeco, ¿verdad? Que ayudas tanto a tu mamita a cuidar a tu hermanita. No, y él siempre, cuando él va en vacaciones a México y siempre se iba triste en el avión. Y dice, mamá dice, un día nos vamos a poder ir todos juntos a México. Alfredo, ¿ya viste tu fe? Mira, tu mamita ya es residente. ¿Qué piensas tú? Pues feliz. Sí. ¿Estás feliz? Dale un abrazo a tu mamita. Y ahora sí vamos a poder ir todos a México, ¿ves? A ver a tu abuelita y a tu abuelito y a tus tíos. Sí. Gracias, muchas gracias. Muchachos, que este caso sirva como ejemplo de que sí sabemos que existen momentos muy difíciles para nuestras personas en nuestra comunidad, pero vale la pena luchar, vale la pena ser valiente y nosotros regresamos al estudio porque yo me quedo aquí tomando mi ponche y comiendo mi pan dulce, ¿verdad? Bye, amigos, nos despedimos. Gracias, bye. Felicitaciones. Gracias. Qué bendición, qué bueno y ojalá que, como decía la abogada, pues este caso sirva para mucha gente que nos está viendo. Gracias. Para todos ustedes, nuestra gente hermosa. Gracias.